Y crece la preocupación en Alemania por la incidencia de la pandemia con datos nunca vistos en contagios y 952 fallecidos en las últimas 24 horas, también el peor dato. Desde hoy el país vuelve a un confinamiento casi total, con medidas más restrictivas para intentar frenar los contagios. 952 muertos es una cifra que pocos alemanes imaginaban hace apenas unos días y aunque algunos corresponden a días pasados que se registran ahora, la cifra es una referencia del récord de nuevos contagios que se registró hace apenas 10 días. Con cerca de 28.000 nuevos contagios y una tasa acumulada que es ahora mismo casi el doble que la española, algunos hospitales alemanes empiezan ya a sufrir una saturación, no por falta de medios, pero sí por falta de personal. Y lo que más preocupa es la entrada del virus en las residencias de mayores. Ingresa un nuevo enfermo de COVID con las UCIs al límite. En el último día ha habido más de 27.700 nuevos casos y a ese ritmo de contagios los hospitales se colapsarán. El nuestro ya lo está, confiesa el doctor Kleber desde uno de los centros hospitalarios de Sajonia. Es el momento de un confinamiento duro, advierte. El gobierno alemán lo ha decretado desde hoy. Han cerrado todos los comercios no esenciales y las escuelas. Las medidas más drásticas desde que comenzó la pandemia para combatir cifras nunca vistas en el país, como los 952 muertos de las últimas 24 horas. El cierre es necesario, aunque sea un desastre para la economía. Hoy hay casi mil muertos y tras cada uno de ellos hay una familia. Estos días se podrán reunir máximo cinco personas de dos domicilios y se amplía a cuatro invitados más de otros hogares entre el día 24 y el 26. No creo que el gobierno lo controle, pero espero que todos hayamos entendido que hay que mantener las reglas. Y esta mujer con su restaurante cerrado desde hace mes y medio lo entiende a pesar del impacto económico. Si el cierre de la hostelería cuesta unos 10.000 millones al mes, el de los comercios supondrá pérdidas de más de 12.000 millones esta Navidad.